La policía ha detenido a dos menores de edad por la paliza a una chica de 14 años en la puerta de este Instituto de San Blas en Madrid. Son dos excompañeras de la víctima. Hola, buenas tardes. La chica tiene la nariz rota. La agresión se grabó y se difundió en redes sociales.